A mí me hacía gracia porque le decía, pero ¿cómo puedes trabajar aquí? Y es que trabajaba, o sea, escribía en la mesa de ping-pong rodeado de niños. Pero hay una anécdota y es la siguiente. Su mujer, Ángeles, quería que tuviera las mejores condiciones para trabajar. Y en el mismo edificio donde tenían ellos el piso, me parece que era en Zorrilla todavía, en el anterior, compró un ático pequeñito para que ahí se refugiara Miguel. Y me contaba Miguel que ahí empezó a escribir una novela y que se atrancaba, que se atrancaba, que no seguía adelante. Y era porque no oían los gritos de los niños de tráfico, de la casa. Y entonces le dijo, mira, yo te agradezco mucho que me hayas comprado este chisme, pues claro, pero que no me sale nada. Que es que el silencio este me horroriza. Y entonces dejó de escribir en el ático aquel. Fíjate, qué curioso. Y no quiere decir que había momentos que le podían molestar los niños, que duda cabe. Y a lo mejor, pues, pero inmediatamente retomaba el hilo y volvía a escribir. Y aquello lo tuvo que dejar. El silencio era tan horrible que le distraía. Gracias.